Muy bien, genólogos del mundo, bienvenidos al Geocast semanal. Hoy es 11 de febrero, miércoles, grabamos un día antes, pero aquí está la edición semanal, 11 de febrero del 2015. Conmigo Vicent, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, aquí a seguir con el Geocast semanal, a ver las noticias de la semana, a ver cómo nos traen. Muy bien, ¿qué tienes de menú? Pues mira, tengo la primera noticia sobre una bacteria, que a ver si es la solución modificada genéticamente, a ver si es la solución también al problema de la energía, ya veremos. También hoy, precisamente hoy miércoles, he estado mirándolo, pero no lo he pillado en directo, la ESA ha lanzado un cohete reutilizable de estos que están ahora de moda, pues a ver cómo yo voy a hablar un poco de eso, y al final tengo unas breves, a ver si nos da tiempo. ¿Y tú? Vale, yo recupero el artículo que nos quedó pendiente la semana pasada, de la revista Nature, que planteaba que la incongruencia entre las temperaturas registradas y los modelos climáticos del IPCC, pues no eran tales incongruencias, como así lo habíamos planteado hace dos semanas. Ese es el que tenía la semana pasada para recuperar y seguir hoy, y luego dos estudios, uno que es sobre el núcleo de la Tierra, hay un núcleo interno dentro del núcleo interno, y otro sobre, bueno, el titular es un poco así, demagógico, muy llamativo para atraer así a los curiosos, que es dinosaurios y LSD, y bueno, luego viendo la noticia veremos cómo han hecho para aprovechar el tirón, pero empieza tú esta semana. Muy bien, pues empiezo yo con la bacteria de la que hacía referencia, y resulta que unos investigadores de la Universidad de Harvard, encabezados por el químico estadounidense Daniel Nocera, que han conseguido, que han utilizado la energía del sol para obtener hidrógeno del agua, y con este hidrógeno, una bacteria modificada genéticamente de la especie, si lo digo bien, Ralstonia eutrofa, ha sido capaz de convertir el CO2 en un alcohol combustible, en el isopropanol, y obviamente el isopropanol, al ser líquido, puede ser transportado, almacenado, y por tanto, bueno, sabemos que las células fotovoltaicas tienen considerable potencial para satisfacer las necesidades de energía, pero necesitamos mejorar la eficiencia y la escalabilidad para almacenar la electricidad. Entonces, con esto sería más fácil. Hay otros equipos científicos que han estado trabajando en métodos parecidos, pero han necesitado acelerar las reacciones químicas con metales preciosos, como el platino o el indio, y que eso hace que suban muchos los costes. Sin embargo, este equipo lo que ha conseguido es que el catalizador sea un metal relativamente abundante en la Tierra, como el cobalto. Con lo cual, el rendimiento triplica el de los mejores combustibles bioelectroquímicos hasta ahora existentes. Estamos en una fase de, dicen los investigadores, una fase todavía de desarrollo. Obviamente no es que dentro de un año van a estar con este isopropropanol y a ver coches que lo puedan utilizar. Y bueno, de hecho, a la hora de la fecha de esta noticia, ninguna multinacional, ellos lo han publicado, no se había interesado por este nuevo sistema. Sin embargo, decir que ha habido otros inventos de este equipo, una hoja artificial que utilizaba la energía solar para separar el hidrógeno del oxígeno, que sí que se la vendieron a una multinacional. O que incluso en otro campo, hace unos años, dos años, en el Reino Unido, la Universidad de Exeter y la Shell, modificaron genes de otra bacteria, la Escherichia coli, para que fabricara diésel, a partir de ácidos grasos. Pero para producir un litro de ahí costaba miles de euros. O sea, que es una cosa que va, pues digamos, que se va mejorando y se va investigando. O sea, que es un camino que se va abriendo y se van encontrando, pues como este sistema de una bacteria modificada, de abratar los costes. Así que, bueno, estaremos pendientes. Bueno, energías alternativas que siempre vienen bien. Bueno, recupero la noticia de la semana pasada de un artículo publicado en la revista Nature, una Ture, por Jochen Marotzke, del Instituto Max Planck de Alemania. Entonces, si os recordáis, hace como dos semanas hablábamos de que había habido un estudio que mediante un modelo simple, pues se ajustaba más a las observaciones del clima, sobre todo en este último periodo, ¿no? Esto es la última década, donde los modelos son un poco más elevados en sus previsiones de aumento de temperatura, que la realidad. Entonces, ha salido este estudio, también pues lo comento, por traer diferentes visiones, ¿no? La comunidad científica en este sentido, aunque todavía parece ser que hay muchos más artículos a favor del cambio climático antropogénico, aquí no se está negando el cambio climático por ninguna parte, sino la parte que le corresponde al ser humano. Entonces, en este tema, centrado en los modelos, tenemos a este estudio de Jochen Marotzke, del Instituto Max Planck, donde me ha parecido curiosas varias situaciones. Primero, él ya, para empezar, certifica que hay una diferencia, ¿no? Que es cierto que ha habido un paréntesis en el calentamiento y que la Tierra se ha calentado, mucho menor que los modelos, o sea, ya está de acuerdo con estos datos. Pero luego propone que la diferencia no es por unos errores sistemáticos de los modelos, ni a la existencia, inexistencia, perdón, del cambio climático, sino a que parte importante de la energía se está acumulando en los océanos y en la existencia de fluctuaciones aleatorias en el clima de la Tierra. Entonces, a mí me han sorprendido, ¿no?, esas declaraciones. Primero, si estás diciendo que no hay problema con los modelos, pero estás, por otro lado, diciendo cuáles son los errores, no errores, sino, bueno, cosas que no se tienen en cuenta, parece contradictorio. También, este estudio, firmado por Marzke y Forster, indica que las diferencias se deben a fluctuaciones aleatorias y a tres razones físicas, ya complementando lo que os decía antes. Entonces, el cálculo, por un lado, el cálculo de las cantidades de energía radiante del Sol que inciden en la superficie de la Tierra. La otra es los diferentes grados de sensibilidad a los cambios en esta energía radiante y la cantidad de energía almacenada en la Tierra que se transfiere a las profundidades del océano. Entonces, me preguntaréis, bueno, ¿en qué se basa para decir que están bien los modelos? Entonces, voy a compartiros varias de las imágenes que tengo por aquí, para los que estéis en YouTube, los que nos estéis escuchando en podcast, las vamos a ir comentando. Ahí me confirma Vicent que tengo la imagen compartida. Sí, 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 sí. Bien, por ejemplo, una imagen es esta, ¿no? Son tendencias de 15 años donde en el color se ven los modelos y las observaciones reales en círculos. Es una gráfica que grafica los años en su eje X, 1900. Hasta el 1900, yo entiendo aquí que debe llegar hasta el 1990 y algo, si esto es una década, quizás hasta el 2000, un poco menos del 2000. Y en abscisas los grados, no los grados centígrados. Y, bueno, realmente sí hay una correlación. A veces las observaciones están en el rango más alto del modelo, como a principios de la década del siglo XX, perdón, del siglo XX, el 1900. Y ya hacia el final, de 1990 hacia adelante, vemos que las observaciones sí quedan muy por debajo, o sea, quedan en el límite inferior del modelo, o sea, del rango modelado. ¿Qué pasa con esta gráfica? Si os fijáis, termina hasta, no llega a la época actual. No llega a la época actual y precisamente es uno de los años en que el estudio que comentábamos, hace dos semanas, se centra, si ahora he puesto la gráfica del estudio que hablábamos hace dos semanas, precisamente parte de donde lo deja este otro estudio de Max Planck. Yo estoy aquí haciendo de malo ahora, pero, bueno, aquel termina donde coinciden los datos y aquí tenemos la visión del otro estudio donde a partir de ese, precisamente, a inicios de los 90, ya hay una diferencia entre las proyecciones y las observaciones. Yo solo lo planteo. Lo planteo como, sin ánimo de posicionarme en ningún lado, solo plantear qué tenemos que creer, ¿no? Hay científicos que hablan de una cosa, hay científicos que hablan de otra. Hay más gráficas, hay más gráficas. Esta es la más relevante para mostrar la correlación, pero hay otra, por ejemplo esta, que también se muestra en el estudio, este último de Nature, de Jochen Marotsken, donde de todas las modelizaciones realizadas, que son 114, se plantea, y esta sí que llega hasta la época actual, desde 1900 hasta la fecha, cómo ha ido variando, pero estos son los modelos. Y aquí mi crítica sería, bueno, ¿dónde está la línea de lo observado? O sea, ¿cómo se adapta lo realmente observado, lo que está pasando realmente, a estos modelos? Pues esto no está aquí modelado, entonces es otro punto de vista que te hace decir, bueno, corresponde estos modelos, que tú sacas la media, obviamente aquí esta línea, una línea roja, es la media entre todas las modelizaciones que tiene una variabilidad de hasta a veces entre, tenemos 0,2 grados por aquí, 0,6, hasta 0,8 grados de variación entre máxima y mínima proyecciones de los modelos. ¿Dónde está lo observado? No está aquí. Y también otras gráficas, que esta me cuesta más de entender, pero lo que quería resaltar en que los modelos coinciden hasta principios de los 90. Y lo vuelve a plantear aquí, incluso esta gráfica que estamos viendo ahora, termina en 1950. Por lo tanto, bueno, ahí me dejo esta otra gráfica, donde también se muestra las previsiones, pero en este caso las observaciones sí que las muestra, pero no muestra la modelización hasta esa fecha. Y presenta lo observado hasta la fecha y las modelizaciones a partir de ahora hacia el futuro. Entonces, pareciera ser que faltaría información o ver cómo se correlaciona lo observado con los modelos. En cualquier caso, este estudio menciona que no hay congruencia entre lo observado y los modelos y que, aunque sí es cierto que hay una pausa en la actualidad del calentamiento y que los modelos están por encima de lo que realmente está pasando, esto se cita en el mismo artículo de Nature, el calentamiento va a seguir y se va a recuperarse, por decirlo de alguna manera, en el futuro. Bueno, no es un artículo a menospreciar porque lo ha publicado Nature, pero es otra visión, ¿no?, de lo que leíamos hace dos semanas y en realidad es la visión general, o sea, que es la opinión más mayoritaria ahora mismo es que esta pequeña pausa no tiene por qué afectar a los modelos de momento. Ya os iremos trayendo estudios que puedan ir saliendo y que, bueno, que apoyen o no estas informaciones. Así que, bueno, esto es lo que quería comentar. Seguro que hay muchas opiniones de nuestros oyentes al respecto. Ya tuvimos, por ejemplo, aquel genófaro que nos envió y nos recomendó un libro de la historia del clima, creo recordar. Entonces, es un tema controvertido donde yo todavía no tengo una posición clara y lo que tengo más son cada vez más dudas de qué es lo que está pasando. El clima es, como tú decías, es tan complejo, con tantas variables. Modelizar y todo eso. Sí, sí. Entonces, bueno, habrá que ir siguiendo todos estos artículos que vayan saliendo y que lo que sí es cierto es que cada vez más, aunque el volumen es tan grande de los que sí están apoyando la teoría del cambio climático antropogénico, cada vez más están saliendo estudios que lo ponen, no lo niegan, pero al menos lo ponen en, bueno, necesitamos más datos. Yo creo que es importante poner las cosas en perspectiva. Lo primero, hubo una época en que todo se atribuía al cambio climático y que creo que es obvio que no tiene por qué todo se atribuía al cambio climático. Habrá cosas que sí y otras que no. Y eso creo que ya es importante, si no puedo justificar. Y luego yo creo que dentro de la geología tenemos mucho que decir en el sentido de que traigo una noticia que como no sé si me va a dar tiempo la voy a decir ahora, un libro de la evolución, sobre la evolución y que tienen otras, que de divulgación científica. Y bueno, y dentro de esto, también de las cosas que hablaba, no sé si te acuerdas, yo eso también lo vi en la carrera, cuando te resumían la historia de la Tierra o de la vida en un año o en un día. ¿Te suena a ti eso? ¿No lo has hecho nunca? Sí. ¿Puedo darme un ejemplo? Que si el 1 de enero empieza la vida en la Tierra, hasta el 4 de octubre no tenemos los primeros auticelulares. Y el Homo Sapiens empezó el 31 de diciembre a las 11 y 45 minutos de la noche. Estamos hablando de que Colón fue hace unos segundos antes de la medianoche. Entonces, estamos hablando de datos de 1900, el clima es algo tan complejo que yo creo que también es importante tratar de coger perspectiva, siendo conscientes desde la dificultad del registro, de que no es lo mismo tener todos los que se tienen ahora, de todas partes del mundo, que más o menos son fiables, que están tomados con unas medidas que son concretas para poder ser comparables a los datos que se pueden traer desde la paleoclimatología. Pero que, claro, estamos hablando de cosas que son súper complejas y pensamos que igual en 100 años o en 200 años vamos a encontrar pautas. Igual nos falta un poco de perspectiva. Pero bueno, ¿y no sé si habías terminado ya? Sí, sí, ya estoy. Bueno, pues yo voy a seguir, aparte de esto ya he dicho una de las breves, pero quería seguir con la ESA porque se ha sumado bien un poco a lo que vimos, hemos hablado en Estados Unidos, con la Virgen y todo eso. Y han lanzado, precisamente hoy, yo como estaba pendiente de la noticia, he entrado en la ESA y lo han sacado, lo han emitido en directo. Y han lanzado lo que han llamado el IXV, Vehículo Experimental Intermedio. ¿De acuerdo? Por sus siglas en inglés. Tiene el tamaño de un coche, pesa unas dos toneladas y lo que trata de hacer es un vuelo subvoreumital que va a durar unos 100 minutos. El coste de la misión es del orden de 150 millones de euros y bueno, es un vehículo entre las cápsulas esas de estilo Apolo y los trabajadores de la NASA tienen unas alas. Aquí tengo una imagen, vamos a ver si la podemos poner. ¿De acuerdo? Uy, no, ahora no. Y no, para que lo veáis así, esta es la imagen de estilo animación. ¿De acuerdo? Y aquí también tengo, en la página de la ESA podéis encontrar ahí vídeos, aquí tengo alguna foto de, y tengo solamente 100 minutos el vuelo, simplemente ha salido, no sé si era 350 o 450 kilómetros sobre la superficie terrestre y ha vuelto a caer. Y lo han hecho, que podía aterrizar en el Pacífico, pero más o menos controlado, como para los que nos están viendo en Haga Auta, en YouTube, pues con una especie de flotadores. Aquí hay más imágenes de la recuperación de la cápsula, ¿de acuerdo? Como veis que no es un tamaño muy grande y, bueno, que están tratando la ESA también de tener su propio vehículo que pueda salir y volver a entrar en el espacio. Aquí tenéis una imagen también del despegue, que lo ha hecho desde la Guayana, a eso de las 2 de la tarde, ¿de acuerdo? Hora de Península Española. Ah, y eso, que ha subido hasta los 450 kilómetros, ¿vale? Para poder bajar en la reentrada de una forma, digamos, controlada y ya con los paracaídas, para frenar un poco el descenso y todo eso. Así que, nada, estaremos también pendientes, que supongo que este es el primero de muchos vuelos de prueba, porque este era eso, simplemente para empezar a tomar datos, para ver cómo funcionan todos los sistemas nuevos y poco más. Así que, nada, sigue, voy a quitar, estaba lloviendo, se volvió a quitar la pantalla. Sigue. Nada, que mencionas esto, no lo tengo como noticia, pero sí lo quería comentar y ya que has mencionado, eso lo comento, ¿te acuerdas de la Falcon 9 que habíamos hablado hace unas semanas? Que trata de sacar una cápsula al espacio, pero el cohete de impulsión, de alguna manera, regresar y ser reutilizado, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Bueno, pues bueno, el primer intento falló y hoy, precisamente hoy, si estáis escuchando o viendo esto hoy, pues podéis tener suerte y ver si el segundo intento funciona, porque tenía que haber sido el domingo, lo aplazaron por mal tiempo y hoy miércoles 11 de febrero, si el tiempo lo permite, a las 12 horas de la noche en España, a las 5 aquí en Centroamérica, pues va a volver a intentarse ese proceso de intentar recuperar el Falcon 9 para ser reutilizado. Si os acordáis, pues había una plataforma de SpaceX, que es la empresa, colocada ahí en Atamar y el cohete, en teoría, pues debe regresar y aterrizar, o amerizar, bueno, no sería aterrizar, porque es una plataforma, pues ahí debería colocarse esa plataforma y, bueno, el primer intento falló, no pudo acoplarse bien y destruyó parte de la plataforma, no pasaron muchas fotos, supongo que, bueno, si no salió bien, no quisieron difundir mucho el destrozo, pero, bueno, que sepáis que hoy lo van a volver a intentar y si estáis escuchando esto o viendo y ya ha pasado la fecha, seguro que por YouTube ya habrán colgado noticias o vídeos del asunto, así que, bueno, ahora que mencionabas esto de la NASA, pues creo que viene a colación. Bueno, si quieres sigo yo con otra noticia que también ha estado, bueno, desde el punto de vista geológico bien interesante porque, bueno, resulta que han descubierto que nosotros sabemos o hemos estudiado siempre que la Tierra tiene varias capas y en el interior está el núcleo externo que es líquido y el núcleo interno. Pues ahora resulta que gente o investigadores de dos universidades, de la Universidad de Illinois, concretamente Xiaodong Song, aunque debe ser de origen chino, pues, pero de la Universidad de Illinois y Tao Wang, de la Universidad de Nanjing, han publicado un estudio en Nature Geoscience, donde, mediante novedades técnicas de geofísica, y aquí os voy a compartir, los que estáis en YouTube, el gráfico que va asociado a la noticia del Eureka Alert, que es donde básicamente vemos las últimas novedades en temas de publicaciones científicas. Aquí podéis ver el gráfico. Os lo voy a comentar un poco por encima. Como os decía, mediante novedosas técnicas de geofísica, porque no hay otra manera de estudiar el interior de la Tierra, recordemos que el interior de la Tierra está a varios miles de kilómetros de la superficie y no hay perforación posible que llegue ahí. Entonces, la única manera de interpretar el interior de la Tierra ha sido mediante el desplazamiento de las ondas sísmicas a través de los diferentes materiales cuando hay un sismo, sobre todo. Entonces, no detalla cómo es la técnica exactamente, pero sí menciona el estudio que no usan la onda directa que sale del epicentro, sino las que se producen después de hacer algún tipo de reflexión o impactar con el lado opuesto de la Tierra o por diferentes materiales que van haciendo reflexión y refracción dentro de la Tierra. Pues estas ondas de rebote, y no las iniciales, son las que han usado estos investigadores para poder hacer esta nueva interpretación del núcleo interno de la Tierra, donde han descubierto que hay los cristales de hierro que están en la parte externa del nuevo núcleo interno, no sé si me estoy explicando. Ahora ya el núcleo interno, ahora ya tiene dos partes, ya otro núcleo externo y otro núcleo interno. Bueno, pues la parte externa del interno, ¿eh? ¿Me estás siguiendo, Vicente? ¿Sí? Yo lo estoy siguiendo, pero también lo estoy viendo en la imagen. Claro, es que lo ven en YouTube. Más fácil. Pues estos tienen unos cristales de hierro que están orientados norte-sur, según la polaridad ya que conocemos. Existente, la actual. Pero aquí la novedad es que en la parte interna del núcleo interno, esos mismos cristales están orientados este o este, o sea, de una forma perpendicular a los que tiene por su zona exterior. Se interpreta que son materiales de hierro, níquel, ¿no? Que son los que hay en el interior de la Tierra, pero esto abre una nueva perspectiva porque, bueno, pudiera indicar esto que hay otro tipo de mineral o material u otra fase del mismo, ¿no? En declaraciones de los autores, y cito, dice, el núcleo interno podría haber tenido efectos dramáticos en el régimen de deformación terrestre. Y esa podría ser la clave para descifrar la evolución de nuestro mundo. Entonces, bueno, se abre una nueva perspectiva en el estudio del interior de la Tierra mediante estos resultados, que obviamente habrá que ir siguiendo y que es un buen... Sí, habrá que buscar otros estudios que puedan ratificar esto, claro. Porque lo que pasa es que es lo bonito también de la geología, que tú no puedes bajar hasta ahí para comprobarlo. Así que tendrán que, bueno, supongo que tendrán que ver si esta teoría explica otra de las cosas que están por ahí pendientes, ¿no? A ver si son capaces de ratificarlo. Claro, si esto es así, como... Vale, ahora sabemos o no, pero parece ser un indicio que ahora tenemos una idea de cómo está compuesto el núcleo interno, pero ahora también, pues, bueno, esto cómo afecta a otras cosas, cuál es el resultado de que el núcleo interno tenga esta configuración así, ¿no? Así que, bueno, interesante esta noticia que dejamos ahí en stand-by para seguirla y que alguien la correbore o acabe profundizando. Bueno, voy a terminar rapidito también con unas breves. Se me ha olvidado, no sé si he dicho antes el nombre de lo que hacía referencia, se llama Evolución para David de Francisco Ayala, de la editorial Laetoli, que lo podéis conseguir en la página de la editorial, y que también tiene otros libros también como Ciencia para Nicolás o Neurociencia para Julia, ¿de acuerdo? Por que lo sepáis que lo podéis tener ahí. Y él quería hacer eco de un tuit que me ha llegado por ahí también, que es Dinosaurio del Museo de Historia Natural busca trabajo, forzado a jubilarse a la temprana edad de 150 millones de años. Resulta ser que los del Museo de Historia Natural de Londres tenían en su pabellón central la réplica de un Teplodocus y, bueno, por cosas de marketing y tal, lo han decidido que lo van a sustituir por una ballena azul. Y entonces, pues claro, lo van a quitar de allí. En el Reino Unido ha habido un poco así de revuelo, ha habido alguna cuenta de Change.org y todo eso. Van a aprovechar y van a hacer que haya una gira por el país para ir iniciando el Diplodocus. Es un esqueleto, es una réplica, el enyeso, no es el dinosaurio original, todo hay que decirlo. Y llevaba 35 años expuesto en el hall del museo, ¿vale? Y para terminar, como no sé si lo sabéis aquí en España, fueron los premios del cine, los Goya, el pasado fin de semana. Y la película que ganó, los premios más importantes, fue La Isla Mínima, que transcurre en las marismas del Guadalquivir. Entonces, una de las noticias que ha salido relacionada con este tema ha sido, bueno, pues que un conocido del director, que era fotógrafo, digamos que también le ayudó a inspirar un poco la historia. Y entonces, quería mostraros algunas de las imágenes de este fotógrafo. El fotógrafo se llama Héctor Garrido, tiene una web que podéis consultar. Y bueno, de las imágenes de este Héctor Garrido, todas estas imágenes son de las marismas del Guadalquivir, es una zona actualmente arrocera, por eso los que estéis viéndolo en el YouTube podéis ver también estos colores verdes, cosas de marismas, esos canales, que algunas veces da la sensación totalmente de ser un, casi como, bueno, como un cerebro, o algunas, hay imágenes espectaculares. Recomiendo que las busquéis y que las veáis y os dejo aquí eso, algunas de esas imágenes. Y yo, por mi parte, yo creo que estamos ya también sobre la hora. ¿Te has visto la película? No, la tengo pendiente para ver, la voy a ver en breve, pero bueno, ya cuando la vea, también tengo para ver Interestelar por ahí, así que ya haremos un día un chat. Venga, en un minuto, en un minuto voy a la noticia curiosa, el titular, dinosaurios y LSD, bueno, la cuestión es que investigadores de la Universidad de Oregón encontraron en Birmania, en Myanmar, un fósil, un fósil de la hierba más antigua encontrada en un ámbar. ¿Y qué ha pasado? Bueno, que resulta que esta hierba tenía restos de un hongo, un hongo que es similar al cornezuelo. Cornezuelo es un hongo, parece ser, por lo que he leído, que de él se le diban, o se pueden hacer varias cosas, medicinas, toxinas, y de ahí se derivó y se usó el LSD, se creó de ahí. Sí, entonces le han bautizado a este fósil, a esto que han encontrado, lo han bautizado como Paleoclaviceps parasiticus, y la noticia, y mira cómo son los periodistas, es que como la datación de este fósil, de esta hierba, con este hongo, data entre 97 y 110 millones de años, que corresponde con el Cretácico, más o menos, ¿y quién vivía en el Cretácico? Los dinosaurios, entonces, oh, dinosaurios que comían hongos con el producto, o sea, un hongo a partir del cual también sale el SD. Así que, se han empezado a imaginar, dinosaurios totalmente drogados por el Cretácico, a raíz de la noticia, bueno, noticia curiosa, pero... Bueno, pero que en el mundo animal es... Bueno, por cierto, os voy a compartir... O sea, que hay unos monos que se esperan a que haya cierta fruta que fermente, que tiene, al fermentar esa fruta, tiene cierto grado de alcohol, y, yo no sé, me pareció ver un documental en la 2, en la televisión pública, y como que casi se caían de los árboles de los borrachos que iban, ¿vale? En la época de que esa fruta madura y fermenta, pues, o sea, que eso no sería tampoco, ya te digo, que hoy en día, claro, el azúcar y eso... Sí, sí, pero la noticia no es hallaron en un estómago de dinosaurio esto, no, no. Bueno, ahí estaba esa planta, que por cierto os estoy compartiendo ahora, el fósil hallado, aquí lo podéis ver, entonces ya las mentes perversas se han empezado a imaginar dinosaurios entripados, cosa que en la última película de Jurassic World seguro que sería un puntazo, pero no creo que pase. Que, por cierto, ya ha salido el segundo tráiler que intentaremos comentar en breve. Y ahora sí, bueno, sin más dilación, yo creo que terminamos aquí el programa semanal, esto estará en YouTube, en geocastaway.com también el podcast, el canal de YouTube es youtube.com barra geocastaway, ahí nos encontraréis. Y nosotros regresamos, creo que la semana que viene hay semanal, sí. Sí, la semana que viene hay semanal. Bueno, estaremos de vuelta y si queréis, si tenéis noticias curiosas o encontráis algo que creéis que podamos comentar, nos lo enviáis a twitter, arroba geocastaway, y nada, nosotros aquí lo comentamos. Hasta la semana que viene, adiós Vicente. Venga, hasta la semana que viene, adiós.